Hola, hoy hablaremos sobre tipos de diamantes. Existen varias formas de clasificar los diamantes o diferenciarlos, así que si quieres saber cuáles son, quédate hasta el final. La primera forma sería en función del contenido de nitrógeno o boro que contengan los diamantes, y se dividen en los siguientes tipos. Tipo 1, con nitrógeno en proporción mayor a 10 partes por millón. Este tipo de diamantes es opaco a la luz UV de onda corta. Puede presentar distintos tipos y tonos de color amarillo, según el tipo de agregados que forman los átomos de nitrógeno. Se encuentran dentro del tipo de diamantes de la serie CAPE, amarillos, serie bruna, pardos, y otros colores naturales como el amarillo naranja, rosa, rojo, púrpura, amarillo verdoso, verde azulado y violeta. Hola, yo soy Fares Elvites y en este canal hablamos sobre joyería con piedras preciosas y productos de gama alta. No te olvides de suscribirte y darle a la campanita. Tipo 2, sin nitrógeno o una proporción menor a 10 partes por millón. Estos diamantes son transparentes a luz UV de onda corta. Se diferencian dos tipos. El primero sería el tipo 2A, son los diamantes más puros sin nitrógeno ni boro, los cuales son incoloros, rosas o malvas. Y el segundo sería el tipo 2B. Estos diamantes cuentan con boro, son muy raros y son de color azul o azul grisáceo. Pero también podríamos diferenciar a los diamantes por sus características de calidad. La valoración del diamante se realiza en función de cuatro factores, peso, color, pureza y talla. El conjunto de estos parámetros se llama frecuentemente las cuatro C's. La primera característica sería el grado de pureza. La pureza se observa y gradúa a lupa 10 aumentos. Para graduar la pureza con exactitud se debe estudiar la piedra limpia y desmontada. En el presente cuadro podremos ver los distintos grados de pureza de todos los diamantes. La siguiente C será el color. En la inmensa mayoría de los casos cuanto menos color tenga el diamante más valor tiene. La excepción corresponde a los diamantes de colores intensos, llamados colores fantasía, extremadamente raros en la naturaleza. Para la graduación de color se necesitan piedras limpias, desmontadas, sin reflejo, luz adecuada, colocando la piedra en la posición adecuada a unos 10 centímetros de la fuente de luz especial. Tiene que ser luz día y utilizando una escala patrón de diamantes especialmente seleccionadas para esta comparación. En el presente cuadro podremos ver las distintas escalas de color aceptadas para los diamantes. Existen también diamantes de colores intensos, como pueden ser amarillos, marrones, azules, verdes, rosas, etc. A estos se les denomina colores fantasía, fancy. Estos diamantes son sumamente escasos en la naturaleza, pero también se obtienen a partir de diamantes incoloros, mediante tratamientos especializados como pueden ser irradiación, calentamiento y otros. Para diferenciar la naturaleza de color en estos casos hay que recurrir a un laboratorio gemológico especializado. La tercera cés era la talla. Para medir los parámetros que definen la talla brillante tradicionalmente se utiliza el proporcionoscopio, pero actualmente también se utilizan aparatos digitales como el Sarine Brilliant A y se obtienen los siguientes datos. Altura de la corona, profundidad de la culata, diámetro de la tabla y espesor del filetín. Estos valores reflejan la calidad de las proporciones del brillante y se miden en un tanto por ciento en relación al diámetro de la piedra. Además, se estudia la calidad de la simetría, obteniendo los datos de desviaciones que tiene la piedra respecto a una piedra totalmente simétrica. También influyen en la calidad de la talla la calidad del pulido que tienen las facetas de la piedra. La última cés será el karate, quilate o también llamado peso. El peso de los diamantes se expresa en quilates y cada quilate equivale a 0,2 gramos y se determina mediante los quilateros, balances mecánicas y electrónicas. En piezas montadas se debe recurrir a un cálculo de peso mediante fórmulas especiales, a partir de las medidas de la piedra. También podremos diferenciar distintos diamantes según los tratamientos de estos. Se utilizan diferentes técnicas para mejorar el color y la pureza. Para mejorar el color tendremos al tratamiento HPHT. Este es aplicado a los diamantes de la serie incolora, mediante la aplicación de alta presión y alta temperatura, el cual es un tratamiento extremadamente difícil de detectar, solo aplicable a los diamantes de tipo 2. Y los tratamientos de irradiación, como sin posterior calentamiento y recubrimientos, estos proporcionan colores de fantasía a los diamantes de la serie incolora. Y para mejorar la pureza tendremos a los tratamientos de relleno de fisura con sustancias vítreas. Para eliminar grandes inclusiones oscuras, tendremos a la técnica de perforación por láser.